Darío, Ayalina, estás con verla Darío, Fabio, Marcelo, ¿quién más falta? ¿Falta alguien más? Alán, Luca, lo que sí vamos a apilarnos, así las personas que están sentadas pueden ver lo que nosotros queremos mostrarles en la pantalla. ¿En aquella va a salir la presentación? Siempre hacemos esto, siempre nos ponemos de acuerdo antes, pero después en el momento tenemos que ponernos de acuerdo finalmente. Bueno, mi nombre es Virginia Juliana, nosotros somos los referentes de la comunidad de prácticas, sí, estamos muy contentos hoy, agradecidos a todos los que vinieron, bueno, toda la comunidad, es un día muy feliz para nosotros porque vamos a escuchar muchas de las cosas que nos van a enseñar, algunas personas que han venido a contarnos cosas, vamos a poder contarles a ustedes qué cosas hacemos y también escucharnos e integrarnos con las cosas que ustedes hacen. Bien. Bueno, digamos que la comunidad se fundó como tal dentro del proyecto de celebridad en octubre del 2013. Esa es una foto, una de las pocas fotos que tenemos, porque no nos sacamos muchas fotos. Así que encontramos esta que es de la primera reunión de comunidad dentro del contexto de integridad. Gustavo, vos mostraste ese dibujito antes, no. Bueno, el esquema que está al costado es el esquema de integridad, el esquema donde trabajamos con los distintos grupos. Hay tres grupos básicos, que son el de feria de datos, el de clínica de procesos y el de sala de situación. Y después están los otros grupos de trabajo, que son los que están arriba, que tienen más que ver con asesoras, o sea, con partes más técnicas o grupos más técnicos de trabajo, que asisten a los grupos fundamentales. El nuestro es, ahí está, vení, lo estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí? Está muy bien. Bueno, en aquel momento yo no era la referente de la comunidad, los referentes eran ERI y nuestro querido Pepe Campoen, que hoy no está acá porque está en viaje, sino estaría con nosotros. Bien, en aquel momento, y como el propósito, digamos, de por qué se generó la comunidad, fue, digamos, poder asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de datos geospaciales de las fuentes auténticas de la provincia de Nauquen. O sea, trabajar todo lo que era información geospacial, y no estaba dentro de todo ese campo de los alfanuméricos. Hicimos tres acuerdos al principio que algunos entendieron mucho mejor y adoptaron de entrada, y a otros nos costó ir aprendiendo y adoptando de a poco. Bueno, el primero fue, establecimos una metodología, o sea, armamos una guía, una metodología para poder... Para poder empezar a catalogar los datos, que nosotros teníamos, algunos teníamos datos, teníamos publicados, entonces empezar a hacerle un metadato. Después a la tarde, para los que no entienden algunos conceptos, a la tarde del taller básico vamos a contar, que es un metadato y alguna de estas cosas. Bien, otra de las cosas fue que no todos, algunos teníamos publicados y otros no, pero no todos teníamos publicados en el mismo sistema de referencia. Entonces nos pusimos de acuerdo en que todos los organismos que publicaron lo hicieron ser el mundo sistema de referencia, y bueno, y además adoptar los estándares de IDERA, que eran los fuentes auténticos publicados. Nuestra forma de trabajo es a través de encuentros, nos juntamos cada 15 días, hacemos reuniones que ya están faltadas, durante el año planificamos las reuniones cada 15 días. Tenemos otro tipo de reuniones que son, lo llamamos talleres o reuniones extras, porque van como surgiendo, digamos, dentro de las necesidades. Por ejemplo, vamos a un organismo y trabajamos una temática en particular. Y después, otra de las cosas que establecimos como forma del trabajo, es un espacio que es el catálogo nuestro de Neuquén, o sea, el que publicara, se publicaba dentro del catálogo. Bien, con respecto a los encuentros programados, hicimos 4 en 2013, 15 en 2014, en lo que va en 2015 llevamos 10, o sea, tuvimos siempre continuidad en los encuentros. A las reuniones, si bien acá somos bastante hoy, a veces hay reuniones, en general venimos 15 personas a las reuniones, algunas son más chiquitas, otras más grandes, de acuerdo a la temática. Bien, acá hay algunas fotitos de algunos talleres y reuniones que hicimos en otros lugares, y pusimos todos esos logos ahí porque, digamos, siempre, por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones o trabajamos con algún organismo, usamos el material de mapa educativo, usamos los, o sea, nos apoyamos en los estándares de IDERA. Nosotros, si bien no tenemos problema en que software use uno u otro organismo, estamos usando, digamos, la suite OPGEO, y ahora estamos trabajando con el QuantumGIS, que son software libres. Bien, nuestro espacio, con respecto al espacio de publicación, bueno, fue creciendo, esto si queréis mostrarlo, porque al espacio de publicación nuestro, nuestro catálogo se puede acceder a través de la página de integrabilidad, dentro de la página de integrabilidad, el espacio de catálogos, y ahí está nuestro catálogo linkeado. Este es nuestro catálogo. Bueno, ¿quiere mostrar cómo se ingresa desde la integrabilidad? Así, además, les mostramos, porque no mostramos la página de integrabilidad antes, ¿bien? Vale. ¿Para ver Floreda? ¿Floreda ya no me quito? Ahí está Floreda, el crédito para Floreda, la página de integrabilidad. La página de integrabilidad. ¿Integración, el qué? Bueno. ¿Eh? No, no, no. Es Gervasio de no la usás. No la usás, Gervasio, esto está muy mal. No, 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 ahí está. Ahí sí, bajás. Hay un espacio donde están los catálogos. Ahí, catálogos de integrabilidad, tenemos el catálogo de sí. Ahí está tercero. Perfecto. Bueno, bueno, actual, ¿esa es la que sigue? Esta, esta es la que sigue. Bien. Acá entonces lo que vamos a hacer es presentarnos. Hoy la comunidad, hoy somos nosotros, de entrada, algunos estábamos, otros no. Hay 85 referentes que fueron designados por los organismos, o sea, por cada ministerio u organismo de forma formal. O sea, desde la integrabilidad se mandaron notas y se pidió que designaran referentes, 85 referentes formales. Y que corresponden a 31 organismos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de ustedes diga el nombre y a qué organismo. Mi nombre es Fabio Paredes, pertenezco al Distrito 4 de San Martín de los Andes, Vialidad Provincial. Joaquín Prieto, también de Distrito 4, San Martín de los Andes, de Vialidad Provincial. Arce Mirta, también de Vialidad, Distrito 2. González Antonio, Teotrecho Malal, de Vialidad Provincial. Adad Mónica, de Distrito 5, de Aluminé, de Vialidad Provincial. Garcego Bucardo, Distrito 6, Vialidad Provincial. Ana Pablo, de Vialidad Provincial. Emanuel Ibaca, de Fundo 5. Gabriel Afrigo, de Áreas Naturales Protegidas. Iván Zuitano Veches, del CopaE. Silvina Coprio, de la Dirección Testaística. Martín Ollala, de Minería. María de los Ángeles Quisañera, de la Autoridad de Cuenca. Báezpa Gabriela, de Policía. Daniela Amar Pilota, de Educación. Soledad López, de la Dirección Provincial de Minería. María Pérez Caballón, de Educación. Daniel Irrago, de la Autoridad de Cuenca. Cepulera Jonathan, de Defensa Civil. González Pario, de Policía de la Félica. Arrigo Dítro, de Estadística y Censos. Janina Rubio, de Recursos Cínicos. Andrea Rochea, de Corfone. Emilio Arias, de Defensa Civil. Anabila Bajo Pablo, de Salud. Jacina Recozzi, de la Asunción de Salida de Tocarbonos. Gustavo Duarte, de EREPEN, de la Defensa Provincial de la Tía. Bueno, es nuestro mayor... Y esto es en serio. Cuando arrancamos en el año 2013, cuando nos convocaron para armar la comunidad de práctica, los que íbamos coordinadores en ese momento, empezamos por la parte que consideramos más importante, humana. O sea, digamos, priorizamos las relaciones interinstitucionales, el conocimiento, el buen trato, el hablar. Y eso dio su fruto. Estamos orgullosos del grupo de trabajo que conformamos, donde vamos rompiendo o atravesando esa silopatía. Eso es real, porque las reuniones son dinámicas. Además, un ejemplo, cuando estalló el volcán Bocopahue, hace unos años atrás, estábamos en la reunión y éramos todas personas de oficina, pero estaba la gente de Defensa Civil que dijo, necesitamos los datos de población, necesitamos los datos de las rutas, de las escuelas. Y ese mismo pedido generó en nosotros el salir con los datos y compartirlos. O sea, se produce una sinergia en el grupo de trabajo que va rompiendo estas estructuras, que nos va cambiando culturalmente, que nos hace ser más funcionales al gobierno, al ciudadano, y uno se va sintiendo productivo, se recicla y se siente útil. Creo que es un sentimiento que compartimos, que lo vamos potenciando. Muy bien. No es fácil todo. Cuando terminó el ciclo del año pasado y venía un nuevo ciclo de gobierno, empezamos a preguntarnos cómo sigue esto. Hay continuidad. El ingeniero, en la última reunión, el ingeniero Lafitte, nos dijo, apropiense del tema, apropiense. Eso, los que estamos trabajando el día a día, nos dio la fuerza, las ganas de seguir. Tenemos un periodo más. Entonces la esperanza es que esa masa crítica que se quiere formar, que impulse este gobierno, esta integrabilidad, se consolide. Se trata de eso. Seguir trabajando, consolidando, y llegar a los objetivos planteados. Bueno, estoy un poco nervioso, pero siempre me pasa esto. Así que me cuento el miedo. El miedo es sérico, me supe. Pero bueno, creo que acabo de transmitir. Acabo de transmitir, digamos, más de lo técnico, y por la edad y por la trayectoria, siempre con Pepe le pusimos el énfasis en las relaciones personales y después, después, entramos en los estándares. Teníamos el background tecnológico para arrancar con los estándares y la parte dura, pero también teníamos el background humano de la vida y le pusimos énfasis en esa parte. O sea, la verdad, además, cuando ustedes hablaban de los estándares, muchos de nosotros no entendíamos nada. Ni los hablaban, ni los hablaban. Ellos nos hablaban de los estándares porque él y Pepe la tenían muy clara y la verdad es que nosotros muchos no entendíamos nada. Así que ahí tuvimos que meter el mate, la torta, y un montón de cosas y empezar a ver cómo Pepe y él pudieron ir un poquito más despacio. Y ellos le hicieron y nos enseñaron un montón de cosas. No solo ellos dos, sino que muchos y algunos que están sentaditos por ahí escondidos también nos enseñaron un montón de cosas. Ahora, el tema del mate y la torta es fundamental. Yo le, cuando hablábamos con Gustavo del resto de los grupos de trabajo, le decimos, acá le falta el mate y la torta. Ronte, ablanda y socializa. Bueno, el chiquito, el chiquito de esa situación. Bueno, si pasamos a la perspectiva siguiente. Bien. El tema de la tecnología, el open source, la posibilidad de transitar un mundo donde el tema GIS estaba concentrado en sistemas propietarios, a pasar a un mundo de la tecnología libre y abierta, fue fundamental. O sea, esto no es nuevo, lo que están en el tema GIS lo saben, los que no están en el tema GIS lo cuento porque antes, históricamente, se centralizaba la información de los sistemas de evolución geográfico en que ocupaban catástrofe y estadística y censo. La tecnología era así la cuestión y con el aprendimiento de las tecnologías abiertas, la conectividad, la infraestructura informática que está instalada en la provincia, permitió que la información empezara a las fuentes auténticas, se hicieran dueñas de su información, o sea, la administraran a publicarlo, cambió completamente la visión del tema, o sea, los actores se multiplicaron. De hecho, estamos hoy con 12 señores o no dos, sí, funcionando con tecnología OpenGeo y con SIC de escritorio de escritorio punto un clic como decía Virginia. La siguiente. Ahí están, esos son los 12 los 12 nodos que no sé si vamos a poder mostrar, pero hay un número 13 ahora que vamos a instalar con el Geo nodo y con proyectos asistidos. La siguiente. Bueno. Primero. Ya nos compartimos en el final. Esto es cierto. Los chicos los saben y a veces en la reunión peleamos a ver quién dice la partida. Pero, o sea, lo que enunciamos en la diapositiva que estaba antes que esta, Antes, esta, eran los ejes de trabajo, ¿no? Uno es instalación de servidores, sí, Erick ya nos contó que tenemos 12 servidores instalados. La segunda era identificación de las fuentes auténticas primarias y alternativas, la normalización y la organización de las capas. Entonces, ahora les vamos a contar qué estamos haciendo con respecto a eso. Ahora sí, acá. Bien. Con respecto a eso estamos. Tenemos, en algún momento y a través de lo que era integrabilidad, y Florencia tiene la culpa, hizo todo un relevamiento, les preguntó a cada uno de los que participaban del proyecto de integrabilidad de qué información geográfica contaban, o sea, cuál era la información geográfica de los que ellos traen cuenta auténtica, entonces tomamos ese relevamiento y lo agregamos, digamos, a la tabla que tiene de capas básicas de IDERA, o sea, hicimos como esa computación. En la actualidad la tenemos que volver a actualizar, por eso fue uno de los trabajos que hicimos y los tenemos publicados, recatados. Muchas de las cosas que están publicadas son, digamos, capas fundamentales y básicas de IDERA. Otra de las cosas que hicimos también y esta la hicimos hace poco porque dijimos, nos van a ir a ver, tenemos que mostrarnos muy bien. Así que hicimos un taller para adecuar, digamos, capas al formato IDERA. Nos sentamos todos con las compas un día y juntos fuimos buscando el catálogo de IGN, el catálogo de IDERA y juntos llevamos las capas que nos faltaban al formato IDERA. Ahí lo que hicimos fue tomar la estructura de tablas de IGN y de IDERA y adecuamos los primeros campos para hacer integridad nacional, o sea, para poder comunicar las capas de Nugent con las provincias vecinas y formar un conjunto. Esa es la idea de meter un estándar dentro de lo que estamos haciendo de IDERA. ¿Sí? Eso fue el trabajo que nos hacía. El tercero es, bueno, tenemos un documento en donde se escribe cómo es la la metodología para la creación de metadatos. Es algo que habíamos hecho en este intento que hacían Erick y Pepe de explicarnos y de enseñarnos y de hacernos las cosas más fáciles. Tenemos como una especie de instructivo y en la actualidad tenemos más de 50 metadatos publicados. Lo que es, aunque nos cuesta bastante publicar, es un poquito más fácil, pero ya poner el metadato es un premio más complejo. Así que estamos muy contentos por lo que la cantidad está. ¿Quieres seguir? Esta tiene que ver con... Bueno, dentro del grupo de azotea, de alinearnos con IDERA, estamos replicando la estructura que tiene IDERA en la forma de trabajar. O sea, creando dentro de la comunidad práctica grupos, subgrupos de trabajo y lo que hemos iniciado es el grupo de símbolos. Estamos dando anunciones que lleva adelante ese grupo de IDERA y nosotros replicamos hacia dentro de la provincia con dijimos ¿Quién se ha sacado de los símbolos? personas de defensa civil, nosotros nos hacíamos cargo. Entonces ahí empezamos a desarrollar la simbología para la cartografía, para el noquén, pero que a la vez socializamos y la llevaremos a nivel de nación porque se hace el mismo trabajo a nivel de nación que hacia dentro. O sea, cada provincia aporta lo que hace es la provincia y no se duplican los trabajos. Esa es la idea genial de este grupo. primer grupo de trabajo es un grupo de trabajo así, por eso. Acá anunciamos algunas de las visitas urbanismos o capacitaciones que estamos llevando adelante este último tiempo y el que más va es Eric, porque bueno, a veces por cuestión de tiempo va uno o va otro, a veces estamos con algunas personas de la comunidad que nos acompañan. las reuniones ahora en general se están haciendo recursos hídricos en la defensa hídrica en Corfone porque tienen que ver con esto de implementarlos y como son los últimos que se implementaron entonces son los lugares a los que Eric está yendo muy a menudo. en el junio del 2014 hicimos un taller en Corfone estuvo muy bueno porque la gente de Corfone necesitaba armar un taller de cuantos y entonces ellos tenían más lugares de los que necesitaban capacitar así que incluimos gente de otros organismos que quería aprender y eso creo que es integrabilidad eso es Andrea Rocha en el story el año pasado pudimos como es asistir y participar de las jornadas que vino del IGN en junio del 2014 bueno usamos y siempre tenemos presente todo lo que es capacitación asistida hay gente que está tomando las capacitaciones de asistida en los distintos lugares algunas las conocemos y viene la comunidad otros están todavía en su silo pero ya los vamos a ir tomando hay gente de salud que está haciendo las capacitaciones de asistida bien los talleres en Vialidad Zapala ahora les vamos a contar Erick lo va a contar esto sí el trabajo que están haciendo en Vialidad Zapala lo están haciendo desde octubre del año pasado participamos en la jornada de SIG de Enreo Negro que fueron ahora hace poquito le agradecemos a Claudia que nos invitó muchas gracias Claudia Claudia Olivero Matos es la referente de la Ida de Río Negro muy bien bueno hicimos el taller este para terminar de acomodarnos un poco el de normalización de capas y bueno trabajamos mucho para este evento así que esperamos que las cosas que les vayamos contando sirvan para que ustedes aprendan y escutren y escuchar las cosas que ustedes tienen o sea que lo podamos aprovechar vamos a contar un poco el proyecto de Vialidad que fue la puesta en práctica de todos estos trabajos para explicar realmente al bueno al trabajo puntual para eso le voy a pedir a Fabio que a él es que en realidad es un que cuente él que es uno de los técnicos que ha recorrido las provincias con el GPS levantando los tracks que fueron un grupo que llevamos en el GPS buen día bueno yo soy técnico de distrito 4 de San Martín junto con la materia de los chicos que generalmente están conmigo formamos este equipo ya de hace años no solamente con esto del GIS sino estamos con otros trabajos más internos dentro de la repartición y bueno ya los conocemos bastante y bueno siempre un poquito más de ganas que ellos soy que mandan la prensa bueno esto nos amó la atención a nosotros en la parte de debilidad interna debilidad por cuestiones de que como dice el eslogan la integrabilidad que es lo que yo siempre en la reunión anterior estuve y les comentaba de que la integrabilidad por ahí cada institución es un satélite que está descolgado que no está enganchado a nada y siempre a nosotros personalmente en la parte de debilidad se nos complicaba muchas veces con situaciones X que nos pasaban en donde no teníamos la información de los otros y bueno hay casos eventuales casos que son muy importantes que son los monos o el catástrofe que han pasado el caso de incendios de esa historia gente que es de parque o de bosque de la provincia ellos tienen sus escutas o sus accesos los cuales nosotros tenemos la red primaria secundaria o terciaria dentro de la red vial y no teníamos la información de digamos en mi caso un incendio forestal y nosotros nos pedían una topadora un equipo como para ir a hacer un cortapuco y nosotros ¿por dónde entramos? y había alguien ahí un gaucho que estaba en el medio del muestre y decían ¡ah! metete por acá! entonces muchas veces generábamos más desastre de lo que podíamos haber invitado y que tener un contacto por ejemplo con bosque o con parques nacionales o para decir bueno no la picada está por acá entrá por acá que llegamos rápido entonces uno tiene una topadora la trazamos no estamos en el camino y el incendio era muy chiquitito y tirábamos todo el bosque y hacíamos un daño mucho más grande de lo que realmente era el incendio eso fue uno de los eventos bueno cuando nos invitaron a este este nuevo proyecto la mayoría nos mirábamos y decíamos ¿qué hacemos? vamos nos juntábamos nos juntábamos nos pusimos de acuerdo y por medio de la ingeniera Ana Pabón y nuestro nuestro coach digamos de Cachito Everless el ingeniero Everless nos dieron un poco de letra y nos dieron el puntapín inicial como para que nosotros arranquemos con esto y bueno hemos logrado algunas cosas tenemos algunas palencias internas que son curables y arrancamos con el tema de relevamiento general de las rutas nuestras donde las calificamos por primaria secundaria y terciaria dentro de la red provincial si bien la red nacional es la primaria después viene la secundaria que sería la nuestra pero nosotros las calificamos las nuestras las calificamos en tres escalas primaria secundaria y terciaria bueno ahí están los porcentajes que hemos relevado con GPS en primer taller inicial cuando nos dijeron bueno todo el caramanderio distinto teníamos GPS por el tema de las estaciones totales y todo cada teléfono que no tenía nos pusimos en la reunión la primera reunión nos dijeron bueno hay que hacer relevamiento con el GPS y coordinamos alguna cosita salimos todos a hacer los relevamientos que se podían en ese momento sobre las rutas y cuando llegábamos al primer taller digamos después de hacer el relevamiento nos encontramos con un problemita que era la toma de datos que nos hacía el GPS entonces calibramos un poco la mira en el GPS como para decirlo vamos a tomar toda la misma información y cada tanto que tome un dato logramos corregir ese error y bueno los resultados que tenemos ahí que ya llevamos casi el 90% de las rutas primarias relevadas tenemos el 80% de las rutas secundarias bastante relevadas y un 30% que en este caso son las comunidades acceso de las comunidades macuche donde por ahí se nos complica un poco sobre todo en el invierno nos podemos ingresar como espera que llegue noviembre diciembre y cada uno por ahí tenemos otras tareas para hacer medio como eso nos atrasó un poquito que estaba pendiente para hacer o para terminar y después bueno hicimos la incorporación de los puntos críticos cuáles eran los lugares en ciertos en ciertos tramos de ruta en todo el invierno que es donde tenemos más problemas es el bueno para puntualizar nosotros para que el resto de la comunidad vea donde hay acumulación de nieve y es complejo para acceder yo siempre represento un lugar en el lugar donde yo vengo que es San Martín de los Ángeles en Cerro Chaplicos generalmente siempre hay algún problemita que tenemos con el tema de nieve y la gente va y no sabe en cuál lugar hay hielo en cuál lugar hay nieve en cuál lugar hay barro entonces puntualizamos eso dejamos como referencia digamos para que se vean cuáles son los lugares críticos además el verano es distinto también se complica con el tema del tránsito por el tema del turismo que hay la cantidad de gente que está yendo y que viene cada año acrecenta más no solamente San Martín sino todo el resto de la provincia por suerte nos sirve a todos y después bueno ver la calidad de la información que nosotros traíamos y la fuimos corrigiendo y dándole un código de referencia que teníamos nosotros interno de un sistema de creenciamiento que tenía interno de realidad habíamos codificado la ruta y los accesos entonces en base a eso codificamos nuestra ruta a lo que teníamos antes que era papel y mi nombre lo pasamos ahora al GIS entonces tenemos así nuestra ruta que va a desaparecer gracias una un que podría ser un terreno tiempo bueno esto viene es un marco es un marco lógico donde definimos los objetivos y los indicadores para medir si vamos cumpliendo los objetivos fundamental esto porque dos años de pura pasión llevó un tercer año de ordenar y poner objetivos para poder cumplirlos y con esto cerramos porque ya se nos termina el tiempo muchas gracias por la muchas gracias aplausos aplausos gracias